Bueno, nosotros no tenemos el Balón de Oro, pero tenemos el mate. El mate como elemento central de nuestra ancestralidad, ¿sí? Lo diríamos. Bueno, hoy es el Día Nacional del Mate y por eso queremos rendirle honor y homenaje a esta que es nuestra infusión por antonomasia, lo diríamos. Estamos con nuestro móvil en vivo, en directo, desde calle Congreso al 100. Allí está Josecito, nos va a develar todos los secretos del mate. Vamos a conocer cuáles son los mejores, cuáles son los sí y los no, los mitos y las verdades, las realidades del mate. Vamos a conocer todo, absolutamente todo de esta infusión. José, a ver, ¿por dónde vamos a comenzar? Eso es lo que quiero saber. Espero poder responder cada una de estas preguntas, te digo, la está poniendo complicada, Silvina. No, no, bueno, pero está seguramente con alguien que sabe del tema. Sí, yo no sé nada, pero Julio, que está con nosotros, sí lo sabe y por eso tenemos mate en mano. Estamos en Congreso 156 frente a la Casa Histórica y aquí vinimos a hablar con Julio porque, mirá, me llama mucho la atención esto. Dicen que elegir un mate, para muchos es como ir a comprar un par de zapatos. Ah, mirá. Hay mate para cada una de las personas. Julio, ¿cómo estás? Buen día, feliz día del mate. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos y, bueno, feliz día del mate, que significa tradición, encuentro, amistades. Sí, hoy en día no es como antes que regalar un mate y lo aceptamos. No, ahora tiene un público especial que viene, busca un mate personalizado. Ah, mirá. Gente grande que busca un matecito tradicional, antiguo. Y, bueno, hay mucha variedad de mate hoy en día. Habla de las personas, digo, un mate que se selecciona así como tal. Habla de a quién le vamos a regalar, habla de qué tipo de personas somos. Exacto, exacto. Mayormente cuando se regala a las personas más grandes, se regalan las calabacitas, tanto uruguayas, los poronguitos. Cuando ya son gente más joven, ya buscamos mates más modernos, los imperiales con calabaza uruguaya, con alpaca. Hay gente que busca mates que dan un sabor a la hierba, de cierta madera. ¿Hay mates que están de moda por momentos? Sí, en este caso ahora estamos con el imperial, que es un mate de calabaza uruguaya con alpaca. Esto se puede cincelar, se pueden poner los nombres, las iniciales. Y, bueno, es un mate muy, pero muy bueno. ¿Es el más buscado del 2021, podríamos decir? Y digamos que sí, porque es una moda, una moda que, bueno, se tomó por tema de los jugadores, de los famosos, por eso creo. Pero, bueno, el que toma mate, toma en cualquier mate, o en el caso de la gente que tiene preferencia en la gente grande, busca las calabacitas o madera más específica. Bueno, nuestro compañero, el mona ahumada, tiene un mate como esto, ¿no? Sí. Podríamos decir que está a la moda, Silvina, ¿viste? Sí, él le da sentía como para vos. Porque son mates grandes como este que yo tenía en mi mano. Sí, 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 ponelo. Ahora, lo que vamos a preguntar, si te parece, porque seguramente la gente estará viéndolo a los mates y dirá, bueno, vamos con precios, vamos a arrancar por ahí, ¿querés? Dale, claro. A ver, los valores, también deben acompañar la decisión a la hora de comprar un mal. Pónganle una calabacita así, que son los más antiguos, que busca la gente grande, que están en 150 pesos. Después tenemos los que son de Ñandubay o palo de naranjo, que le da un saborcito a la hierba, así en 450 pesos. Sí. Algo así, en 650, 750. Y después en palo santo, que le da un sabor especial, pero es un mate más delicado. No es para tomar con agua muy caliente, pero la gente lo lleva por el sabor que le da al mate. Y un matecito así, entre 600, 700 pesos. ¿Y el mate de moda? Sí, el mate de moda ya arranca desde 4.500 hasta 7.000, puede haber. Está saladito el mate de moda. 7.000, Silvina, está saladito el mate de moda. O dulce, podríamos decir, viste, por ahí. Sí, claro. O amargo para algunos. Ahora bien, ¿cómo preparamos un buen mate? ¿Hay formas de tener un momento en el que haya que hacer algunas cuestiones para que tengamos un rico sabor, tengamos un buen encuentro con aquellas personas que lo compartimos? Bueno, ahora con la pandemia no se puede, Silvina, pero se puede compartir por ahí combinando cada uno con su mate. Claro, sí. Sí, te muestro algunos tips para tomar un buen mate. Primero, cuando colocamos la hierba, vamos a inclinar el mate. Ajá. Se inclina el mate. Bien. Y se coloca la hierba. Sí. Será tres cuartos del mate o la mitad del mate. Ajá. En ese caso, hacemos, en ese caso, ¿ya qué hacemos? Colocamos nuestra palma de la mano, sacudimos hacia arriba y hacia abajo. Sí. Y ahí vemos el polvo que deja la hierba. Bien. Este, y bueno, luego, con un chorrito de agua natural, en este caso, bueno, se le coloca en la, hacemos la montañita. Primero hacemos la montañita, cuando inclinamos, colocamos un chorrito de agua, si hay natural, mejor. Del otro lado de la montañita. Ahí está claro, del otro lado de la montañita, colocamos ahí un poco de agua y después. Y de ahí colocamos nuestra bombilla tapando la parte de arriba. Ajá. Se coloca para que no le entre el aire o el polvo, si algo le queda. Ah, eso no lo tenemos. Y de ahí se ceba tranquilamente. Siempre un mate de esto, porque por ahí gente dice, es un mate grande y me consume mucha hierba. No es así. Este, un mate es un termo. Cuando se empieza, un mes de esta parte, digamos, de la primera parte donde está la bombilla, cruzamos la bombilla para el otro lado. Ah. Y así, tranquilamente, podemos tomar un termo de mate con el tres cuartos de hierba que le pusimos. Pero, ¿y a dónde le pone el agua ahí? ¿A dónde le pone el agua? El agua, mira, como consejo que me dio mi abuela siempre, para no quemar la hierba, la hierba se agrega en la bombilla, aunque no lo creas. Este, mucho agregan hacia la hierba, pero ahí podemos quemar a la hierba. Siempre el agua, este, no tiene que estar hervida. Es decir, que cuando la pava está por hervir, recién apagamos y colocamos la agua en el termo. Y siempre la agua hacia la bombilla. Bien. Bien. Y así no va a durar más la hierba. Y hasta dónde se carga el mate, ¿hasta el tope o no? Se carga, no, 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 no. Si no, no va a durar la hierba, está cara la hierba. Ah, bien. Este, hacemos la tres cuartas partes de donde se cruza la bombillita y después cuando consumimos eso, que vemos que ya se empieza a lavar la hierba, cruzamos la bombilla. Ah. O sea, no tiramos la hierba, cruzamos la bombilla y podemos seguir tomando el mate. Exacto, exacto. Así es. Lo puedes reutilizar. ¿Y cuándo es el momento de tirar la hierba, que ya no sirve más? Y bueno, cuando se empieza a lavar la hierba, empieza a quedar como agua y se empieza a subir la hierba. Como los palitos flotando. Y ahí cambiamos. Exacto. Y siempre cuando se lave el mate, nunca se lo deja dado vuelta. Siempre hacia arriba, así no genere humedad esa madera. Ah. Mate dulce, mate sin azúcar. Mayormente siempre amargo. Bueno, yo sé un poco del azúcar. O se le puede poner un poquito nomás. Yo sé de poca azúcar. Pero bueno, ese gusto y la condición de cada uno. Claro. ¿El significado, el tipo de mate que pone, le convidamos a alguien? Sí, sí. Creo que sí. Porque creo que el mate es para compartir. Y siempre uno cuando seba un mate, es una persona que está compartiendo, ya te está diciendo. Claro, ¿no? Sí, hay gente que o tiene dos mates para el que toma con azúcar y el que toma hasta con el dulcorante o el que toma amargo. Pero bueno, hoy como están las cosas, se comparte lo poco que se puede. Sí, me parece que vale acá la pregunta que todos nos hacemos, ¿no? Hace la tuya, porque yo voy a dejar la mía para el fin. Solamente, ¿viste que existe quienes dicen que hay que raspar el mate para destapar la bombilla? ¿Eso es un mito o es realidad? Para mí, es una realidad. No sé qué hace ese rasqueteo ese, pero siempre afloja la bombilla. Sí, sí, se destranca la bombilla. Está ahí cuando le rasca el atrasito, ahí seguramente. Pero no siempre culpemos a la hierba cuando se tranca la bombilla, porque siempre pierde la bombilla. Si tenemos una hierba con mucho polvo, no hay bombilla que no se tranque. Por eso hay que hacer los pasitos de eso para que podamos tomar un mate, un hermoso mate. ¿Y la hierba tiene que ser pura, pura? ¿O puede ser hierba con alguna hierba, hierba medio? No, no. Eso creo que ya va a tema de cada uno de nuestros tiempos. En el caso de mi abuela, mira, mi abuela tiene 93 años y todavía seca su cascarita de naranja y la coloca. O por ahí yo le llevo alguna hierbita que me traen de los valles que se llama rica rica, que es una pelotita verde que le da un sabor muy rico al mate. Qué rico, qué rico. Bueno, nos está dando ganas de tomar mate, así que vamos a cortar. Sí, nos está dando ganas de tomar mate. Lo que quiero preguntarle es si es realidad o no ese código de que dicen que cuando uno termina de tomar un mate o ya no quiere más mate, ¿hay algo para decir ahí o no? Porque muchas veces uno quiere agradecer que te dieron un mate y después no te entrega más mate. Claro, sí, que no se dice gracias. Creo que sí. Sí, 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 exacto, exacto, sí, es verdad eso. Pero bueno, cuando uno ya está acá, por lo menos a mí me gusta cebar. Hay gente que no le gusta cebar. Y bueno, cuando no quieran cebarle más, bueno, denle un mate lavado. Seguro que le dice que ya no quiere más. Bueno, gracias, chicos. Da el mono de vez en cuando, ¿viste? Si quiere comer un mate ya se lo da cuando la hierba ya no da para más. Ya, lavado. Muchas gracias, Julio. Tiene una cosita más por acá. Una cosita para vos, Silvina. Aquí le mando a ustedes un presente. Ay, qué lindo. De luchas regionales. Qué rico. Espero que llegue, porque José estaba diciendo algo dulce. Esperemos que llegue. Muchas gracias, qué amable. Gracias, muy amable. Muchísimas gracias. Gracias, ahí está. Gracias, ¿eh? Muy amable, chicos. Son como, sí, dice Lobo por ahí que son como 20. Yo te digo, mirá, por acá, Agata alcanza para Javier y para mí, te digo, ¿eh? Vamos a repartir, vamos a repartir. Ah, no, este para vos, Silvina. Unito para vos. Gracias, gracias. Vamos a repartir acá el pan como es el de la iglesia. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, en el Día Nacional del Mate, de este modo lo festejamos nosotros. En pandemia hay que cuidarse, no compartirlo, ya saben. Ojo al piojo. Así es. Tengamos dos o tres y podemos reunirnos en familia y con los amigos. El elemento de construcción de identidad. Gracias, chicos, gracias, José. Hasta luego.